Y obviamente hay muchos boxeadores jóvenes en 135, ¿no tienen interés de pelear con ellos o es que simplemente el cuerpo de Teofimo le pide que sube? Porque todavía está Ryan Garcivia, Haney o... Mi hijo lleva casi 7 años en ese peso, ya es tiempo ya de moverlo. Ok. Y anyway, me gustaría... 7 años lleva. Ya. Anyway, me gustaría su opinión. Una de las otras peleas que se están comentando, las 135, Devin Haney y Ryan García. ¿Ustedes creen que ellos dos se van a enfrentar pronto? ¿Y cómo ve esa pelea si pelean? Eso no se va a hacer ahora mismo, especialmente con esto del coronavirus, tú sabes. Esa pelea no creo que se haga ahora mismo, especialmente cuando Ryan García quiere bastante dinero siempre. El problema de todo esto fue el COVID que nos destruyó, tú sabes. Pero primero Dios, yo sé que mi hijo me dijo que iba a pelear. Solamente quieren que arreglen unas cosas ahí y yo creo que ya la pelea se va a anunciar ya el lunes, si Dios quiere. Wow. Ok. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.